¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este jueves. El ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó este jueves en conferencia de prensa que parte del personal médico que fue puesto en cuarentena el pasado 14 de abril ha resultado positivo al COVID-19. Hay evidencia, hay países que están manejando 2.000 personas infectadas del personal de salud otros 12.000 infectados de manejo de salud. Nosotros tenemos cerca de una docena de personal de primera línea que ha sido afectada por esta nueva enfermedad. Por su parte, la comisionada presidencial Carolina Recinos anunció que el presidente de la República dará un paquete económico a la micro y mediana empresa para paliar el impacto negativo que ha generado las medidas nacionales en contra del COVID-19. Según el Gabinete de Salud, las acciones que como ejecutivos se están tomando van encaminadas a salvaguardar primordialmente a la población. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos llamó al presidente salvadoreño Nayib Bukele a respetar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en lo que respecta a la pandemia COVID-19. El presidente Nayib Bukele ha dicho que no acatará la resolución que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha impuesto, en la cual deja claro que los secretos del Ejecutivo no tienen la potestad para respaldar el confinamiento sanitario forzoso para las personas que incumplan la orden de cuarentena, tampoco para decomisar vehículos de personas, entre otros puntos. Entre las exigencias de la Corte Suprema está que el Gobierno entregue el listado con los nombres de todos los detenidos en esta cuarentena. Una disputa entre personas de la Alcaldía de Panchimalco y del Ministerio de Agricultura terminó con la captura de Mario Meléndez al alcalde de dicho municipio luego que funcionarios del Gobierno lo acusaran por hurto. Fuentes de la Comuna aseguran que todo inició cuando el Ministerio de Agricultura trasladaba cargamento con paquetes de abono y fertilizantes hacia la sede del Partido Nuevas Ideas en la zona. El fiscal general Raúl Melar, además del arresto del alcalde, ordenó la captura de todos los involucrados en el supuesto hurto, pero hasta el momento solamente se conoce sobre la detención del alcalde. Y uno de los cinco nuevos casos de COVID-19 anunciados la noche del miércoles por el Gobierno corresponde a un niño de cuatro años, según confirmaron fuentes extraoficiales. El paciente es originario del municipio del Rosario, en Apaz, y es el primer caso reportado en esa localidad. El niño había estado ingresado en el hospital de Zacatecoluca y de ahí sería trasladado al hospital de niños Benjamín Blum, agregaron las fuentes. El Gobierno anunció ayer, al final de la noche, los nuevos cinco casos confirmados, con los que el total llega a 164. Hasta la fecha, seis personas han muerto en El Salvador por causa del coronavirus y otras 33 se han recuperado de la enfermedad. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG y por favor quédese en casa, la protección hacia usted y su familia es primero. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. Noticias LPG 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 Gracias por ver el video.